lo tiene. Miquelerma dice que ya, cuestión de horas, salen de vacaciones. Bueno, pues ya estamos miércoles, media semana, el viernes pues es el último día de este año que vamos a estar en las escuelas para regresar el día 3 de enero. Y bueno, aprovechar para mandar un sentido, saludo y deseos a todas las familias de la región Centro Sur, buenos deseos de que este tiempo que se avecina en esta época decembrina donde la cercanía de la familia nos ayuda pues a reflexionar y ver qué es lo que logramos y qué faltó de lograr este año para que iniciando el otro pues año 2017 sea pues con la claridad de dónde debemos ir avanzando y pues pedirles que aún en estas fiestas de que se prestan para todo tipo de reunión y de festejo pues que también estén muy pendientes de las tareas que los maestros de los niveles básicos de preescolar, primaria y secundaria, las tareas que también se quedan pendientes. Yo creo que es responsabilidad de todos, responsabilidad compartida en donde debemos de darle seguimiento a lo que pudiera presentarse como un reforzamiento estos días de fiesta, de asueto, pero también de responsabilidad que sabemos que tenemos el apoyo de los padres y madres de familia.